Hola, soy Elisa y este es mi proyecto de español. Esta es una foto de mi familia. La mujer es mi madre. Ella es muy bonita y muy baja. Mi mamá tiene 36 años. Ella tiene pelo corto. El joven es mi hermano. Él tiene zapatos rojos. Él tiene 21 años. Él tiene un trabajo muy bueno. Mi tía está embarazada. Ella tiene un estómago muy grande. Ella tiene 21 años. Es joven. El hombre es mi papá. Él es cómico y también muy bajo. Mi papá tiene 37 años. Mi casa es pequeña, pero muy bonita. Es rojo. Tiene un jardín. Él es cuatro cuatros. Mi cuatro es pequeño. Mi mamá tiene un cuatro grande. La cocina es mi lago favorita en mi casa porque las paredes son moradas. Toda mi familia como en la cocina. La sala está en la planta baja y tiene una televisión, un sofá, una lámpara y una chimenea. Me encanta pasar tiempo en la sala. Mi madre, mi tía, mi hermano, mi abuela, mi primo y mis dos perros vivimos en mi casa. Me encanta mi casa. Voy a la clase de secolija mañana. Estoy nerviosa porque esta semana tengo que escribir un papel para mi clase de secolija. Yo conozco a mi profesora de secolija muy bien. Ella es simpática con todos los estudiantes. Tengo que invitar a alguien para ser mi majera para quedar socio. Yo estoy feliz porque sé que el chico va a decir que sí. Miércoles voy a ir al centro con sal por un vestido y quiero un vestido negro y muy bonito. Yo tengo mucha hambre. Voy a ir a Walmart para los comestibles. No sé cuándo voy a estar en mi casa, pero tengo que dormir a la una en la noche porque tengo tres clases mañana. Tengo que almizar mañana con Dr. Willis, mi profesor favorito. Vamos a ir a Chili's con muchos estudiantes. No conozco a todos los estudiantes muy bien, pero yo sé que Chili's es muy delicioso. Tengo que estudiar para mis exámenes. Voy a ir a la biblioteca todos los días de esta semana. Yo no sé si voy a pasar la clase de secolija. Estoy muy preocupado. Mi amiga y yo vamos a ir a Starbucks en la mañana. Necesito café porque estoy muy cansada. Tengo que ir a Starbucks porque no conozco un café más bueno que el de Starbucks, pero es muy caro. ¡Gracias por ver mi video! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!